Buenas gente, se salió de vuelta con ustedes en Mega Man X Vamos a poner el password justamente donde lo dejamos Retomo cuando ya lo tenga listo y pues nos vemos luego Perfecto, ahora como ya lo tenemos vamos a ver donde nos quedamos Exacto, este fue el último que maté Pues entonces ahora me vendría tocando, este es uno de los que más odio, pero bueno Si no me equivoco ahora deberíamos empezar a recolectar cositas directamente Este es Steam Chameleon Imaginen las posibilidades con esa lengua Vale, de acuerdo, ahora como está la disposición con esto Ahora que mi mando se averió, no también tal, ojito no, o no, no taparse mejor bicho Mi mando se averió así que tuve que reconfigurar los botones de una forma un poco distinta así que Me jugué en un escenario que ya había pasado para reacostumbrarme y pues aquí estoy Espero no manquear demasiado Vamos a ver No, tú no Los leñadores para otra parte Ah, me parece que estaba por acá O se podía bajar Exacto, acá se podía bajar Y esto se saca después Sí, después Lo que tengo que sacar ahora está aquí Aquí, perfecto Y este jefe es un poquito difícil Reto, matarlo con el X-Booster y punto A ver, me parece que este tenía una forma especial de matarlo O era en la cabeza En la cabeza, ahí está Y... Salto No me agarras Vente Venga, bailemos Querido Uh-oh Concentración Y podemos sacar algo muy bonito de acá Literalmente Veamos No hay mucho que decir en esta parte Solamente matar A este tipo Eventualmente Si llego a morir Pues va a ser lo mismo Que estoy haciendo con Mario Star Expedition Si me veo mucho morir Pues entonces voy a ir cortando Y retomando en la parte directamente Donde quede Para no dar tanto la lata Por si acaso la gente no ha visto El de Mario Star Expedition Pues... Les explico Que en juegos En los que me vea muriendo mucho Pues para no dar tanto Como ya digo Para no aburrir En este voy a ir cortando Si de todas formas No hay mucha trampa Que se pueda hacer en estos juegos Y si cambio de arma Esto se está poniendo bastante lento A lo mejor de acá consigo un mejor ángulo Me parece que sí Porque estos tipos Estos misiles van dirigidos ¿No? No Oh 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 Esto es malo Por ahí sí No Ah pensé que así Iba temblar las paredes O algo Ah muy bien Esto estuvo Creo que es más fácil De lo que pensé Un poco latoso Y pues como digo Aquí hay algo muy bonito Dice el doctor Esta cápsula contiene un nuevo tipo De armadura corporal Reducirá el daño a tus sistemas En un 50% Algo así Esta armadura es Toa Pro Solo ven Te vean esto Sí baby Ahora Con el tema de Mi estado de salud Pues no es muy No es muy bueno Ahora aquí creo que Caían cosas Me parece Ah no Tú eres un rocoso Ven No hace nada más Vale Me extrañaba Que no empezaras a hacer cositas Esperamos Muere Esto podría hacerlo Con mucha paciencia O Si estoy muy apurado Pues hacerlo Speedrun Y morir patéticamente Quien sabe Una roca más Esto es más latoso Que difícil La verdad Me acuerdo que el jefe De este nivel Específicamente Hubo un tiempo En el que me dio Bastante Problemas Porque no sabía Primero Cómo matar Primeramente A este Y al tipo Con el Que Cuya arma Se destruye Así que Imagínense Mis primeras Digamos Mis primeras Runes Aquí en En Mario Bros Nada que ver Se me están mezclando Los juegos En Mega Man X Nada más Imagínense La manquesa Tremenda De las primeras Runes Que me he pegado En este juego Pues Yo sufriéndola Matando primero Al Al otro Con el que se mata Primero con X Booster O A este Con X Booster Es un infierno Esto es un pantano No me digas No lo había notado Yo pensé Que era No sé Un mar de agua salada Esto es un pantano Esto es un pantano Que rico Grandes pensadores No Vamos a saltar Aquí Vida Grandiosa vida Se imaginan Recorrer Toda esta parte Todo este pantano A pie Directamente Sin este Robot O sin este Mecha Y tú ¿Por qué no me atacas? Ya estás ahí En plan pasivo O en plan Dummy Desgraciadamente Todavía no tengo tanques Porque no O sea Tanques Esta cosita ahí Subte Subtanques de energía Pues Me está poniendo Un poquito difícil La cosa Entonces Ahora tenemos que venir Con exactamente Esto El boomerang Antes mataba yo Al Al Kuangr este Con boomerang O sea Nada que ver Con X booster Y Un infierno Y a este Con X booster Imagínense El infierno Que ha de haber pasado De mis primeras Roots De megaman X Entonces A este se le da Así Se ataca ahí Vuelta Ey Muere Esto puede ser Un poco Engañoso La verdad Ahí Hay que jugar Con él Venga Para acá La verdad Es que Al principio Estos jefes Pueden parecer Un tanto difíciles Pero la verdad Es que son Bastante mecánicos Todos Ah vale En invisible No sufre daño Alguno El muy cabrón Justo se me hace El invisible El tipo Para hacerme La stalkeada Ey No 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 Aquí manda papá Aquí manda papá Venga Ninguno le dio Listo Si seguimos así A lo mejor Me mato a tres jefes En un capítulo Y el siguiente Lo dejo Para sacar Cositas pendientes Que me haya dejado Por ahí Quien sabe Puede ser así De sencillo ¿No? Yo solamente Voy a Anotar el password De donde me quede Para el último No sé si último jefe Bueno En fin Tenemos Aguijones De camaleón Entonces Ya teniendo Este Nos toca ir Directamente A Oh wow Uno de mis niveles Favoritos También porque Me encantan Las águilas Y halcones Primero eso Y segundo Músico Te vengas A mi Hace Vieron las versiones Metal O rock and roll O rock Mejor dicho De estas canciones O mejor dicho De esta canción Es Tremenda Esto creo que Se puede romper Se puede hacer Mucho más rápido Con fuego Y todo eso Pero bueno Ey Ven Este es Derechamente Un temazo No me discutan Nada Ey Ey Y esos son Unos trolazos No me discutan Nada En todo caso Estoy al principio De nivel Así que no voy a Cortar aquí No vale la pena Por un par De segundos Pues nada Podemos seguir avanzando Entonces Esto es Como No 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 me quiero ir Tan pronto Amigo Muy bien Entonces Ahí estamos No 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 Estoy perdiendo De la forma Muy mala En uno de mis niveles Favoritos Venga Yeah A seguir Intentándolo Vamos Subamos Y me parece Que acá Era una O dos partes Donde había Algo oculto Casi al principio Del nivel Significa Volver Jerónimo Exacto Dulce vida La dolce vita Ahora si Continuamos con el nivel En serio Y que Lo otro Era de broma Pues Podría Decirse Que sí Venga Que se rompa Ya luego No voy a No voy a Arriesgarme Solamente Dejaré Que esto De la vuelta Muy pacient Muy pacientemente Me encanta el riff De este tema En serio Eso Eso se dice Aeropuerto 1001 Interesante Vamos a ver Ya que esto Tiene rollo Computacional Esto significa En este momento No me acuerdo Pero ya cuando saque La clave En binario Pues voy a poner El número Ahí A lo mejor Sea Un Especie De Mensaje Subliminal Muy Muy turbio Quien sabe Más de esto Pensé Que se habían Extinguido Ya en el primer En el primer Capítulo Por acá arriba Había Otra cosa Si no me equivoco Exacto Muy bien Aquí tenemos Nuestro primer Tanque de energía Muy tristemente Nuestro primer Tanque de energía Venga ya Adiós Torra de control Me parece Que en este sitio También había Una parte De la armadura De X Un poco más Para adelante Si Vamos a ver O era acá O no me acuerdo Ya directamente Donde Y me acabo De morir ¿Verdad? Me acabo De morir No Creo que Tengo una pequeña Posibilidad De sobrevivir Si es que Lo hago bien No No lo hice Tan bien Desde el principio Venga ya Ahora si Corto hasta llegar Hasta donde estaba Estoy de vuelta Ahora si No vamos a cometer El mismo error Aunque Derechamente Como no me acuerdo Muy bien Específicamente Donde era Donde se conseguía La parte de la armadura A lo mejor Voy a ir probando En cada precipicio Y pues como digo Voy a morir Muy patéticamente Venga Venga que Esto a veces Puede ser lento Muy lento Bastante Lento Soy tonto ¿Sabes que tengo Misiles Dirigidos Y no los uso? Listo Así de simple Podría haberse hecho Entonces Esto es Por aquí Exacto Si avanzamos Era Ah no Era solamente Una vida Una pinche vida Vamos Ah si Este es el arma nueva No lo habíamos visto En la preview Pues lanzas Y se Dividen en tres Así de simple Tal vez Era aquí Ah si 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 No me sirve esto Rinde más Con misiles Que con otra cosa Pues aquí está El doctor De nuevo El doctor Light Esta cápsula Contiene una mejora Para tu casco La cual Te permitirá Romper Algunos techos De un cabezazo No si la voy a romper Con una No si la voy a romper Con una patada Usando un casco ¿Eh? Bueno Bromas aparte Aquí tenemos El casco De hermoso aspecto Por cierto De hecho Creo que mi broma Tampoco estaba Del todo No acertada Porque también Se puede romper Con los pies ¿Eh? Así que rompemos También ladrillos A patadas Básicamente Bueno Lo decía A modo de chiste Pero al final Resulta que Fue bastante Acertado ¿Eh? No me vas a llevar A ninguna parte No quiero Ah pues aquí se sube Dolce Vita Ah venga Tu clásico Ver acá Venga Muéranse Todos Entonces ¿Dónde era Que tenía que llegar? Ah menos mal Que no había vacío Sería bastante troll Por parte de los creadores De este juego Venga Capcom Que simplemente Hubieran dejado Un precipicio Justamente ahí Fuera de cámara Y uno ahí Como me cago La puta O algo así Me parece que Esto ya Es donde abordamos La nave Exactamente Me voy a proponer Un reto Veamos Aquí ya Estamos entrando Directamente A la zona del jefe ¿Qué les parece Si este jefe Lo mato Exclusivamente Con X Booster En vez del arma Con la que se supone Es débil Vamos a ver Tres intentos Si no Lo mato directamente Con el arma Con la que es débil Entonces esto se hace Guap Así se mata Venga Aparte que este jefe Es súper fácil Venga La puntería La puntería Carajo La puntería Venga Venga Si no es tan difícil No ¿Dónde estás? Ah Que amenazas crías Venga Bueno Como pueden ver Esa es su arma especial La generadora De tornados Pues veas Nada más si este jefe Es bastante fácil Con el X Booster De hecho Podría también Empezarse con este Directamente O seguirse Después del pingüino Para No sé Tener más variedad De caminos Podría Hacer Venga Y como digo Este jefe Es fácil Vean eso Le quito Aproximamente Como dos Por Boosterazo Bailemos Pajarito Listo Exclusivamente Con el X Booster No me hizo falta Ni un Ni un segundo Ni tercer intento Easy peasy Como le dicen X ¿Estás consciente De que estás Haciendo que una vez Estrella en cualquier parte? En fin Tenemos un arma nueva A lo mejor Voy y me mato Al siguiente jefe Ya que dejé Como un margen De tiempo Ahí Metido por entremedio Hagamos un capítulo largo Tres jefes De una Vamos A ver Al final Nos toca El Mamutazo Que a este Si lo voy a matar Directamente Con el arma Con la que es débil Ya Parémonos De Pendejadas Wey El Flame Mammut El Mammut De las llamas Lo cual es irónico Porque los Mammut Vivían en la era De hielo Mencioné Alguna vez Que los escenarios De este juego Son cambiantes Dependiendo De De los jefes A los que te hayas Enfrentado antes Pues bueno No me acuerdo Con Que jefe Podría Hacerse Que el escenario Queda así Pues bueno La cosa es que Antes de matar A cualquiera Por ejemplo Podríamos hacer Que estas partes Tuvieran lava Y se mostrará Directamente Cómo funcionaba La planta Y todo eso Ah Muy bien Aquí tenemos La siguiente parte Esta parte Es un poco Complicada Si no lo podemos Si es que no lo hacemos bien Me parece que Derechamente Podría hacer Save State Déjenme ver Cómo era Que se hacían Un momentito Porque Derechamente Paso de estarlo Intentando Una y otra Y otra vez Aquí estamos Vamos 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 Sube Sube No Y ahora me la dejé Súper difícil Wey Ahora sí Es así de simple Paso de estarlo Y Intentando Mediante Reinicio Y todo eso Porque eso Sí que sería Latoso Ventajas De un emulador No lo usaré Nunca más Lo prometo Y en serio Nunca más Vamos X Sube Que no es tan difícil Ahí estamos Este es uno De los De las cuantas se llama De las partes Más trikis Digamos Para conseguir Y esto es Esta cápsula Contiene una parte Que incrementará Las capacidades De tu X Busca Ahora dice Ahora puedes usarla Para recargar Todos tus tipos De armas Por decirlo De alguna forma Entonces Esto los mejora Los cañones Y ahora Cargamos Cargamos Cuidadín Que tenemos Sobrecarga Ahora somos Imbatibles Wey Vamos a ver Vamos 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 Pasamos por Todo debajo 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 Y pues Acá tenemos ya La siguiente arma Venga Muy bien Podríamos pasar Olímpicamente Pero por este sitio Hay una mejora más No de la armadura Como tal Sino algo Portátil Y muy rico Tengo misiles Ah Que por cierto Vamos a ir mostrando Todos los estados De armas Cargadas Entonces Esto es Lanza un set De cuatro misiles Este Aquí tenemos Un arma Pa Rompamos ladrillos A patadas Venga Pasamos Aquí tenemos Otro tanque más Con esto ya sumamos Dos Son cuatro Y el camaleón Y el camaleón Pues nos hace Vamos a ver Invencibles Nos hace Invencibles Iba a decir Invisibles O inservibles Bueno En fin Invisibles No sé si llamarlo Invisibles Pero bueno Hombre Lo cierto Es que este Es bastante Poderoso Vamos Que no me Dejara Triturar No soy Chatarro Oh Ah miren Que tierno Todavía hay lava En las tuberías Oh Esto podría usarse Para pasar Las etapas De una forma Muy rata ¿No? Lo malo Es que claro Se nos va gastando Y pues No es para siempre El Rodador del armadillo Pues esto nos hace Sacar un escudo Que bueno Se rompe Ante cualquier enemigo Más o menos grande El tornado Que por cierto No lo habíamos visto Hombre La verdad Es que esta arma Es pero Buenísima Para hacer daño continuado Entonces esto Se hace así Se carga Y hacemos Un tornado En área Los rayos Esto hace No me acuerdo muy bien Ah Un rayo en línea Que se dispersa Y esto hace Estoy probando Todas las armas Aprovechando Simplemente para mostrar Y esto hace Boomerados por todos lados Venga el frenesí Y el hielo Ah De esta me acuerdo bien Esto nos hace Esto Muy bien Ahora que tenemos A este Mamutazo Más todonto Venga Yo tampoco Es tan difícil Oh oh Si es que saltamos Bien Claro Ahora se cambia La dirección Y pues Lo mejor Sería hacer esto ¿No? ¿Eso se enciende O es una especie De moco De reputación Bastante dudosa Y como digo El daño continuado De este tornado Es hermoso Vean esto Venga 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 Que tampoco Es tan difícil Venga Ahora si Con la explosión Detrás Todo épicamente Hemos finalizado La ronda De jefes De Mega Man X Y pues En fin Ya Con este jefe Derrotado Pues Les voy a pedir Como siempre O como hace Unos cuantos Vídeos atrás Antes de ver No Después de ver Primero el arma Que nos da Este tipo La ola de fuego Eso Daño continuado A corta distancia Y pues En fin Ya con todos Los jefes Derrotados Y de camino A la guarida De Un momento Olvidé Anotar el password ¿Verdad? Ah Aparece cero Finalmente Hemos encontrado La fortaleza De Sigma Entremos Y pongámosle Fin a esta A esta Entremos Y pongámosle Fin a esta Guerra Contra los humanos Vamos Compañero Y pues Bueno Aquí tenemos Ya directamente La entrada A la guarida De Sigma Eh Creación Del Doctor Willy O algo así Pero bueno Hay que ir Viéndolo Bueno En fin Vamos a ir Llamándolo ya Por acá Ahora que perdí El password De este tipo Voy a pasarme Ahí fuera de cámara Alguna etapa Que ya me haya pasado En la que no haya nada Y pues voy a Anotar ese password Entonces Así que nada más Si les ha gustado Este video Pues le ponen Me gusta Aquí abajito Si es primera vez Que ven uno de mis videos Pues les pido Que se suscriban Y haré lo posible Para cumplir con ustedes Mis más de no sé cuántos Que tengo ahí Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Amigo ¡Woohoo! Si quieres ver mi video Anterior Solamente pínchalo Y si quieres ver más videos Como este Solamente visita mi canal Es así de fácil Recuerda pedir o mandar Tus saludos Para aparecer al final De mis videos Nada más Y nos vemos Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!